No llores más, aquí estoy Frágil tenés, dulce y sensual Quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es irrompible No llores más, aquí estoy En mi corazón Tú vivirás Desde hoy serán Y para siempre amor En mi corazón No importa qué dirás Dentro de mí estarás Siempre No pueden entender nuestro sentir Ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias No escuches ya más ¿Qué pueden saber? ¿Qué pueden saber? Lo sé Sin mi corazón Sin mi corazón No importa Siempre y por siempre Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Yo estaré Yo estaré Sin mi corazón 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 Desde el día que al mundo llegamos Y nos llega el brillo del sol Hay mucho más para ver de lo que se puede ver Más para hacer de lo que da el vigor Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir Más bajo la luz del sol jamás habrá distinción Grandes y chicos han de convivir en un ciclo sin ti Que nos mueve a todos Y aunque estemos solos Debemos buscar Hasta encontrar Nuestro gran legado En el ciclo El ciclo sin ti Más bajo la luz del sol jamás habrá distinción Más bajo la luz del sol jamás habrá distinción Más bajo la luz del sol jamás habrá distinción Es el ciclo sin ti Que nos mueve a todos Y aunque estemos solos Debemos buscar Hasta encontrar Nuestro gran legado Más bajo la luz del sol jamás habrá distinción Más bajo la luz del sol jamás habrá distinción Amigos del sol jamás habrá distinción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!